Hey Mura a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Ascle Y bueno, estoy trayendo esta serie Arcana, sé que no he terminado Pokémon Edición Esmeralda Pero bueno, voy a traer un día Pokémon Edición Esmeralda, otro día Pokémon Edición Esmeralda Y así, y una marida también va a traer, vamos a traer otra vez de nuevo, eh... Escapis, y bueno, va a traer muchas series Eh, con PSP1 no lo voy a traer ya más a Arcana, si me lo preguntáis por los comentarios Porfa, Chris, Christian, tráelo a Arcana y digo, vale, pues lo traeré, ¿no? Pero no estoy haciendo muchas visitas, el juego ya no ha quitado la fama, ¿no? Entonces, pero con PSP2 no tengo muchas ganas de subirlo, todavía tengo muchísimas ganas Así que he pensado subir Pokémon Ascle, porque es un juego increíble Así que vamos a darle a comenzar, está armamos bien Y bueno, quería deciros que muchas gracias por todo, por esos 36 suscriptores Porque agradezco muchísimo todo lo que está ahí apoyando a mi canal Somos poquitos todavía, pero bueno, seremos más y todo eso Poco a poco seremos más personas Y bueno, este juego consiste en que las aventuras de Ash de la primera temporada Y la verdad es que están muy bien, ¿no? La verdad es que flipado, he visto algunos canales y me he quedado Un gran abrazo si estáis viendo en este vídeo Y bueno, vamos a darle a comenzar No está preguntando los controles La aplicación de los botones se harán por orden de importancia Vale, te está preguntando los botones y tal, sí, sí, tal, quiero ya hacerlo Eres un chico de prueba paleta con 10 años, listo para obtener la licencia Pokémon Trae los 10 años puede emprender tu viaje Pokémon como entrenador Aquí comienza tu gran aventura como entrenador Será un camino duro y difícil Muchos problemas que afrontar y grandes retos que superar Encontrarás fantásticos amigos y harás muchos enemigos Y sobre todo, crearás tu historia Traducción, ¿vale? Aquí tenéis los canales Y la verdad, os mando un abrazo La verdad, por traducirlo en español Porque estoy bastante contento por traer esta serie ya traducido en español Para mi idioma Y la verdad es que estoy muy contento Así que os mando aquí un gran abrazo Muy fuerte por traducirlo en español Disfrutela, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, la verdad Y bueno, aquí tenemos al profesor Oat Estás aquí, me alegra verte Bienvenido al mundo Pokémon Mi nombre es Oat Pero los demás me llaman Profesor Oat El mundo está habitado por estas criaturas Los Pokémon Los Pokémon viven con nosotros Son amigos nuestros Son criaturas maravillosas Ya me dedico a estudiarlos Vale, perfecto He oído que quieres ser entrenador Pokémon Vale, sí, yo quiero ser un entrenador Tu nombre, ¿cómo era? En... Ash, no Ash ¿Dónde está? Ash Se escribe así, ¿verdad? Ash, qué chulo Un momentito, la verdad Mira un momentito en internet Que no me acuerdo cómo se llama Ash Que estoy un poquito perdido Entonces voy a hacer un minicorte Y vemos Bueno, sigamos Que no me acuerdo cómo se llama Más sin que ya le he puesto Y bueno, vamos a delestar Bien, ¿eres Ash? Sí Este es mi nieto Sois rivales desde que erais pequeños ¿Cuál es su nombre? Vale Gary, Glenn Grally se llamaba, no Vale, Grally ¿Era Gray? Sí Está bien, lo recuerdo Se llama Grally Vale, perfecto Ash Es tu aventura Porque me está a punto de comenzar Adelante, ¿eh? Pipi, pipi, pipo, pipo Vale, perfecto Dios mío Es increíble Yo no pensaba que iba a coger Ah, ¿sabes? Mi pijama Si quiere poner El pijama ¿Me la puedo poner? Se puso el pijama En serio Vale, pues me pongo el pijama Voy a hacer otro minicorte Que tengo que ir a un momentito Una cosa que me están llamando a mis padres Voy a hacer otro minicorte Y corto otro fail Bastante grande Así Un minicorte Y volvemos con el capítulo de Ash Clay Así que un segundo Y volvemos Bueno, ya estoy aquí de nuevo Y bueno, vamos ahí No A donde ¡Ostras! Ash, vete a la cama Son más de la una Una de Estar Debería estar dormido Que no se Te olvide ponerte el pijama Dios mío Vale, como ve Ash se fue a dormir Y soñó con conseguir su primer Pokémon Entrenar un vaso Y la verdad es que está muy bien La verdad Vamos a hablar con nuestra madre Oh, Ash Te has dormido Será mejor Que te des prisa Venga Vamos a subir para acá Ok, yo tampoco he visto un gameplay Y ya me sé De memoria No tengo que ir ¡Ostras! ¡Ey, mira! ¿Por dónde vas? O debes de ser Ash Más para estar de que nunca Bueno, Ash Los dominadores Como tú No son unos perdedores Ya estás rezando Desde el principio Tengo un Pokémon Y tú no Yo tengo al mejor de todos Vale la pena Tener a un abuelo Y estar en el negocio Pokémon A la Grayling O Ash Se pide Emprender su viaje Pokémon Hasta la vista Perdedor Bueno, Ash O como se llame Me da igual Es así Así que Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale ¿Y esto qué? ¿En serio? ¿En serio? Dios mío Voy a hacer otro mini corte Que me están llamando Mi espadera Sin que un mini corte Y volvemos en un segundo Ya no volverán Pasará un segundo Y volvemos Bueno, aquí estoy de nuevo Así que Vamos a seguir Me va bastante bien De FPS Vamos a seguir para arriba Seguro que es para arriba Vamos ahora Mira aquí Esa nos es Pokémon Vale Oh, Ash Has decidido aparecer Después de todo Que eres tu Pokémon ¿Eh? Con ese aspecto Está más preparado Para ir a la cama Que entrenar Estás listo Entonces Muy bien Como desees Coge tu Pokémon ¿Vale? He pensado mucho En este caso Y en este caso Consigue su Pokémon Vale Pues entonces Bulbasus Me gustaría no haberme dormido Pero ahora Voy a elegir Como mi Pokémon Albulbasu Este Pokémon que quieres Fue cogido Por un chico Que no llegó tarde Si Todos los Pokémon Iniciales Que habías Han dado Todo Llegado A su hora Comprende Aunque Todavía queda uno Pero hay un pequeño problema Su nombre es Pikachu ¿Vas a tratar De entrenar Este ratón Tipo Rético Si Vale Es igual Como la serie La verdad Y bueno Quiero poner No Mejor no Vamos a poner Más en esta serie Así que Vamos a tenerlo Como está Es conocido Como el ratón Eléctrico Por lo general Es tímido Pero a veces Puede tener Una personalidad Eléctricizante Ahora toma Esto Tu Pokéde Y tu Es Pokémon Vale Gracias A mi no vi Yo Pokémon Cuando empecé La aventura ¿No? La Pokéde Registra automáticamente Los datos Del Pokémon Capturado Es una Insirconvencia De alta Tecnología No puedo Obtener Los datos De tallar Solo con verlos Tienes que Usar tu Pokémon Y atraparlo Para obtener Los datos Cuando te Aparezca Un Pokémon Salvaje Y lanzar La Pokémon No siempre Funciona Tienes que Debilitarlos Antes Una vez Debilitarlos Es solo Cuestión De suerte Buenas Sorteas Estoy seguro Que tú Y Pikachu Os llevaréis Muy bien Venga Ponte Marcy Y anime Con tu viaje Vale Gracias De verdad Yo no creo Empecé Pero no Pikachu Y Ash No se llevaban Bien Así que La verdad Es que No se llevaban Muy bien Pero después Ya Es igual Como la serie La verdad Me sorprende Mucho Vale En serio Ah mira Ahí está mi madre Mamá Me voy de viaje Pokémon Me alegra de haber Llegado a tiempo Estoy muy orgulloso De ti Vas a cumplir Tus sueños Comenzar a tu viaje Como entrenadora Y te sale Y te sale de menos Te ha traído Algunas cosas Toma tu zapatillas Y deportivas Oh dios mío Gracias Muchas gracias Por también Mis zapatillitas La verdad Mantienen Sí, sí Bueno No he hecho No la que voy Así que Y tomo Un mapa De la región Y un Memorink Vale Dios mío Cuantas cosas Acabo de comenzar El capítulo Vale Gracias Ese es tu Pokémon Pensé que todos Los Pokémon Estaban Dentro de su Pokémon Porque no está Dentro de la tesolla Es un poco raro Bueno Buena suerte Ash Que no se te olvide Cambiarte de ropa Interior De todos los días Te quiero Bueno Ahora se cambió Vale Te he puesto de viaje Por fin Nuestra aventura Comenzó De Pokémon Bueno Aquí tengo Aquí tengo A Pikachu Pikachu Así que Vámonos Piwi Pi Vamos Ya Podemos Y no Toque Pero Paleta Un vieja De colores Te espera Vale Perfecto Vamos Ruta 1 Madre mía Madre mía Madre mía Que Dios mío Mi aventura Comienza ¿Lol? ¿Eh? Un pie de salvaje Adelante Pikachu Dios mío Esto es como Mi infancia Es Juego de mi infancia Dios mío Picasso Se sube al árbol Y se niega a luchar En serio El ping Salva Salva Que salió volando Vale Muchas gracias Pikachu Paja Pikachu Pikachu Con la carita Y todo Que guay La verdad Está muy chulo Un spray Un salvaje Apareció Y atacó A Pikachu ¿Vale? Muy bueno Apareció Nuestro primer Combate Porque más Que Venga Adelante Pikachu Venga Pikachu Impatrueno Pikachu Ánimo Mátalos Vale Vale Es súper Muy Implica Guñido No Por favor No me ha Guñido Por favor Vale Impatrueno No Guñido No Déjame Mejor el ataque En serio Que no me quiere Hacer casa ¿Por qué Pikachu ¿Por qué Pikachu? ¿Por qué Pikachu? ¿Por qué Pikachu? ¿Pikachu? Vale ¿En serio? Que no me hace caso Es parecida Igual como la serie De momento Vale Vale Muy bien Un golpe crítico Un golpe crítico Y se verifica Así que Ganamos un poquito De experiencia Que no me hace mal Así que Espero que se ha Fulisado A ver Le ha derrotado Está llamando A otro Espero Al que venga A su ayuda Dios mío Has agarrado Picasso Y salió corriendo Es igual Como la serie Vale Vámonos corriendo Yo no quiero Luchar con nadie Corre Corre No No creo No Dios mío Vale No quiero La verdad Es que Igual como la serie Porque Pikachu Pues Pikachu Se es amigo De Ash Porque le salvó La vida ¿No? La verdad Es que El hizo Va Así que No me quieras De caso Tengo que huir A la fuerza Esto es increíble Pero es igual Como la serie Pues entonces Vamos a huir Vámonos Pikachu No podemos Vamos a huir Al final No ha tocado Machos En que Vamos a conformarnos Vámonos No 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 Vendrá Con nosotros Es parecido Igual como la acera Sin que Me encanta La verdad Vale Yo salgo huyendo No Por favor Vale Ahora he huido Corre Vale La corrente es débil Quieren nadar En serio Que puedo nadar Ah Ay Dios mío Dios What Hey chicos Estoy intentando pescar Oh Eso es un Pokémon Está herido Necesitará llevar un Pikachu Dentro Pokémon De inmediato Hacen Cuadrar a tu Pokémon Hay uno en la ciudad verde Hey Espera un minuto Esa es mi bicicleta Yo me voy a salir corriendo Es igual Como en la serie Corre El Espacio salvaje No te dan pasta Has metido a Pikachu Dentro de su pego Para protegerlo Espero sabéis Quien soy Soy Ash Del puro paleta Estoy destinado A ser un maestro Pokémon Número uno Del mundo No puede ser Derrotado A vosotros Hoy voy a capturaros Y derrotaros A todos Me oís venir a por mí Pikachu Salió De la Pokémon Su energía Eléctrica Aumentó Debido al rayo Que le venganzó Picasso Turisó Impartrena Contra el Espelo Dios Que increíble ¿En serio? ¡Jujo! ¿En serio? Dios santo Pero es igual Como en la serie Vamos a bajar un momentito No tengo la bicicleta Así que Pues vamos a bajar un momento Y además Que puede nadar La gracia La verdad Sí, sí, sí Quiero nadar Yo no nada Me lleva a la corriente Y bueno Bueno, a ver Es que está muy bien el juego Me está gustando bastante Vale, pues entonces Vamos a irnos Para allá arriba Me gusta Super chulo Ah, pues al principio De la serie Vio Jujú La verdad es que Ha aparecido Jujú Era nada Y me ha gustado Bastante ¿Eh? ¿Qué es esto? Ey tú ¿De dónde has sacado Ese Pokémon? Oh, ese es tu Pokémon Lo siento Pero estoy en plena búsqueda De los ladrones Tu Pokémon está en muy mal estado Déjame llevar tu Centro Pokémon De cedar verde Vale, gracias Vamos a ver Centro Pokémon Dios mío Si está súper cambiado Dios, qué guay El Centro Pokémon ¿No? Ese es tu Centro Pokémon Hay que podrás curar En tus Pokémon Porque me ha herido Buena suerte Pues la verdad es que El juego ha cambiado Y bueno La verdad es que Una de mis regiones Fue vueltas en que Pero bueno Te tengo Sabía que te encontrarías aquí Mira que hiciste A mi vice Bueno Fue cobrada Por un rayo Cuando me la robaste Vas a pagar Por esta algún día Chaval Sí, ya te lo pagaremos Pero de momento no Bienvenida a Centro Pokémon ¿Te gustaría curar? Sí, lo quiero curar Vale Cúrame mi Pikachu Que es el único Pokémon Que tengo gracias Por esperar Tu Pokémon estar en plena salud Espera volver a verte Vale, gracias What? ¿Eh? Mucosos No tengas miedo Permitirnos presentarnos ¡Ostras! Ser del Roque Dios Para proteger El mundo De la devastación Para unir Todos los pueblos En una sola nación Para denunciar A los enemigos De la verdad Y el amor Para extender Nuestro poder Más al hallar Y el espacio exterior Yes Y James El Tien Roca Se pega A la velocidad De la luz Ríndete ahora O prepararte Para luchar Estamos aquí Para robar Pokémon del centro Oh, que bueno Tío Este juego Es genial En serio En serio Tien Roque Ah, Dios mío Me se va a boinar Hasta de memoria La super tonte Ya que dice Vamos Pikachu Mamás Vas a parar Esto es la dna Tú solo Y este es tu primer combate Te ayudaré Una batalla de Pokémon Cuando ambos entrenadores Pelean con sus Pokémon El entrenador que consiga Deja la barra De ir a cero El otro de entrenador Ganar combate Pero hablando No se adquiere tanta experiencia Como combatiendo Intentar batallar Por ti mismo Vale Perfecto Es que esto es muy chulo El juego No me lo esperaba Nada Bastante Un impartor Vale Infligir daño A los claves De todos los combates Vale Perfecto Lo he puesto muy bien No me lo esperaba Este juego La verdad Así que Pues bueno Impartor Vale Lo agradezco muchísimo Una de las cosas Que La visita de la animación De Pokémon Que se vi ayer Lo agradezco Porque ya son muy Daz Tentos Más De visita Y lo agradezco muchísimo ¿Dol? No, no, no Vale Vale, vale Perdona, perdona Eso no lo has visto Que se ha encargado Aquel Ocacu Y bueno Se ha aparecido eso Así que Perdón Vale Impartor Vale 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 Perfecto Me da igual Que me dé bajar la defensa Oh Me lo va a matar Vale Vale Perfecto Cuarto Prima Algo de experiencia Vale Nivel 6 Látigo Un látigo La verdad Es que Es una técnica Muy buena Así que Vamos a usar Vale 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 ¿Cómo podías perder contra un cero a la izquierda como él? Vale Ganamos un poquito más de dinero Lo lograste Si ganas ganarás algo de dinero y esperanza en tu Pokémon Pero Artin Rock no se rendera fácilmente No importa Vamos a robar los Pokémon Apareció de su Pokémon Picasso apareció de su Pokémon Eso me sabe Pikachu No parará Artin Rock No Artin Rock Despega de nuevo Que guay La verdad Esto es muy chulo Vamos a curar el Pokémon Así que Vamos a curarlo Dios mío Está súper chulo el juego No me lo esperaba Ni nada Vale Gracias por Bueno Vamos a seguir con la aventura ¿Cuánto estoy llevando de tiempo? No lo sé Así que Voy a mirarlo Un segundo Sí Pues venga 21 minutos Voy a dejar ya el vídeo de Pokémon Y Asgrave por hoy La verdad es que me ha encantado el juego De Pokémon Está ahí gente de Tendrocae Pero bueno Me ha encantado el juego de Pokémon Así que Mañana Te veré Pokémon edición Esmeralda Y pasado por Pokémon Asgrave Y la verdad es que Cuesta un montón No me lo esperaba Nada Así que Espero que os guste Y bueno Pues Intengo que traer toda la variedad posible Así que Escapi Va De entre nada Voy a subir Lo al canal de nuevo De el comienzo Comenzando Tal vez de nuevo Día 1 Día 2 Día 3 Y bueno Es mi primer El primer vídeo Que hice en el canal Fue Escapi Pero está súper mal No Lo grabé súper mal Porque yo tampoco Lo entendía muy bien Como Como grabar Ni nada Porque fue mi primer vídeo Así que Pero bueno Aquí estoy pues Grabando Y la verdad es que Me ha mejorado bastante Pero bueno Espero que haya gustado Este vídeo de hoy Porque más Mucha vez yo tuve A subir este juego Así que Soy otro A subir este juego La verdad es que me ha gustado Voy a hacer vizar Y al canal Me ha encantado el juego Este seguro Así que Espero Que me deis like Y que se supere a mi canal Porque eso me anima muchísimo Para continuar Y bueno Pues con vespa Yo no me lo voy a dejar Porque no veo Muchas visitas No veo Ni comentarios No veo Nada No Así que Supongo que lo dejaré Si me lo pedís Si ustedes me lo pedís Que haga Siga Con la serie Pues yo lo sigo Pero la verdad es que Me ha gustado Ya el juego Y no No me animáis Y si esa tarde Que no veo Muchas visitas No veo nada Así que Seguramente Que ya la dejes Ya el juego Así que Por nada El capítulo Ya el compréis parte Lo tengo aquí Ahora hago Y si lo queréis Pero suba Pues Me lo preguntáis Por los comentarios Y ya lo subo Así que Gracias por todo Dale like Suscribirse a mi canal Suscribirse a mi canal Compartid Comentad De lo que me pareció Del vídeo Y gracias por todo Bueno No sé Que un youtube Es muy bueno Así que todavía Somos muy poco En el canal Pero bueno Ya sabemos En un cutillo Más Y bueno Agradezco muchísimo Todo el apoyo Y gracias por todo Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao